muy buenas gente de youtube hay un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hacer una pequeña guía básica de este trópico que ha regalado épica hace un tiempito ya que está la verdad que bastante bien vamos a hacer una nueva partida tenemos ahí multijugador vamos a echar a ver tiene tutorial pero vamos a echar la campaña paraíso tropical vamos a echar una campaña a ver bueno 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 emblemático el nombre de mi de mi de mi dirigente no de mi dinastía del che Guevara mi dinastía sabes que hay personas que crean dinastías tan poderosas que su nombre pervive durante siglos bueno caribe una tierra fértil e indomis el caribe mi pana un nuevo amanecer vamos allá bueno acá vamos a empezar vamos a poner la velocidad normal parece bueno gente primeramente saben que siempre los tutoriales básicos los empiezo muy muy asquerosamente básicos para la gente que viene nuevo al canal básicamente cómo se mueve todo esto con el mouse nos movemos de lado a lado con la ruedita atrás y adelante como todos los juegos así tipo show vampire no y con las flechitas básicamente nos movemos alrededor de la isla alrededor de la isla para mover la cámara para mover la cámara yo uso el ratón mantongo tocó el clic de la rueda del ratón y giro debe haber algún botón que lo haga pero yo lo uso así tendría que ver los comandos así que básicamente nada primer clic segundo clic con el ratón nos movemos y si nos resulta difícil con el ratón las flechas a la flecha nos movemos vemos un poco todo lo que hay en la isla etcétera vamos a darle clic acá ah cierto que le puse pausa gente vamos a dar play bueno vamos a usar esta la licencia de holanda que se nos vamos a llevar un poco para el culo con la para la majestad con la reina cuando empezamos primero pertenecemos a la corona tenemos que apoyar la revolución etcétera y tenemos que tener un par de soldados ahí como se ve es lo que tenemos para crear edificio básicamente podemos tocar el segundo clic o podemos tocar en el menú de construcción vamos a tocar el segundo clic y vamos a construir por ejemplo tenemos que en plantación de azúcar vamos a materias primas y creamos plantación de azúcar plantación plátanos acá tenemos para elegir y elegimos la azúcar no acá tenemos diferentes para elegir cuando se ve de color verde súper fuerte no el verde oscuro quiere decir que en ese lugar crece más rápido o sea que es mejor vamos a poner azúcar ven que va cambiando el tema de donde se hace mejor la azúcar etcétera y vamos a ponerla por este lado no no va a quedar muy lindo que digamos pero pero a medida que vayamos lo vamos a ir cambiando no no podemos poner acá mire podemos poner acá vamos a poner una plantación acá se pone un poco más atrás hay clic perfecto vamos a construir la ruta ven que ahí no está comunicado así que vamos a construir la ruta vamos a tocar en construcción acá en estructuras carreteras y vamos a construir la ruta para que vaya a ese lugar perfecto hay construido perfecto eso básicamente el menú de crear no a medida que vayamos avanzando vamos a poder ir creando diferentes cosas fábrica textil etcétera cada cosa nos va a pedir diferentes materiales no si queremos crear pulos necesitar tabaco si queremos crear el destiladero de rom queremos que la ronda necesitamos plantación de azúcar etcétera vamos a ver otra cosita que es súper importante en el juego bueno y los edificios vamos a tocar clic en nuestro edificio principal cada edificio diferente y acá el presupuesto es el presupuesto que nosotros vamos a pagar de salario para la gente que trabaje ahí cuanto más salario tenemos más cuanto más salario le damos más caro no sale y también aumenta la calidad de trabajo y la riqueza de quien trabaja dentro estos son los trabajadores que hay después con un gerente que los gerentes nos dan diferente habilidad diferentes habilidades al lugar ese en punto de investigación etcétera vamos para atrás eso básicamente esto acuérdense que se aumentan el precio cuando tienen pocos trabajadores que nadie quiere ir a trabajar en ese lugar si nosotros ponemos él vamos a extender el mandato cuando cuando no tenemos muchos trabajadores y aumentamos el sueldo seguro lo vamos a tener lleno de trabajadores no porque pagamos más por ese trabajo después tenemos así bueno dinastía esto porque es este lugar acá tenemos trabajadores el menú de los trabajadores no que nos dice básicamente lo que nos dice el primero después tenemos la eficiencia la eficiencia del edificio que es un 100 que está bastante bien después tenemos las mejoras diferentes mejoras que le podemos ir haciendo a medida que vayamos avanzando y un poco la descripción de lo que hace cada edificio construir una biblioteca bien los rebeldes los revolucionarios perdón acá tenemos dos tenemos la oficina de transporte y la oficina de construcción esto siempre empezamos con estas iguales con esta y esta siempre pensamos en las plantaciones pasa exactamente lo mismo gente lo que pagamos la gente que está trabajando en capacidad de trabajo pobreza acá nos dice un poco la economía producción consumo total de alimentos beneficio beneficio vitalicio maíz porque acá se produce más no acá si vamos a los trabajadores no es exactamente lo mismo eficiencia nos dice menos y si trabajadores porque claro no está lleno de trabajadores falta uno entonces tenemos poca eficiencia y la ubicación 35 entonces tiene una eficiencia de 118 bastante bastante bien no es bastante eficaz este edificio no acá bueno las mejoras que vamos a ir teniendo a medida que vayamos avanzando etcétera esto pasa lo mismo en este edificio cada edificio tiene su su diferente cosita no bueno ahora las misiones importantes hacer las misiones vamos a hacer las misiones vamos a hacer la misión de la biblioteca que nos pide que biblioteca creo que está por acá biblioteca perfecto esta revisión de la biblioteca y vamos a construirla en este lado la empresa construirla el tema la construcción por ejemplo ven acá ya esto es de construcción va a ir ahí va a construir y vuelve cuando tenemos una ciudad extremadamente grande siempre es eficiente es tener más construcción o vamos a construir un barrio por este lado que es muy lejos y nos conviene siempre crear una oficina de construcción cerca de ese barrio para que no tengan que ir desde allá hasta acá porque van a tardar un montón acá tenemos el dinero el dinero podemos estar en negativo por ahora bien así que nada otra cosita del juego vamos a ir explorando los menús construcción al este que es el almanaque no economía acá no dice el saldo los ingresos los gastos la corrupción y acá nos va diciendo la luz y si los sin empleo etcétera esto si nosotros vamos a saldo le damos un clic a que saldo ven ahí nos da un gráfico si vamos a ver que saldo ahí nos muestra el desglose de todo no de importación de exportación no estamos exportando nada que ahora vamos a ir a eso de turismo nada interior que es si le hemos clic a interior nos dice residencias las casas nos están dando beneficios y desgastos estamos teniendo por ejemplo infra infraestructura oficina de transporte puerto esto nos genera está generando gastos residencias plantaciones militar el palacio etcétera esto es más o menos acá si le damos clic tenemos un desgrose de las cosas eso es importante porque yo lo primero no sabía cómo cómo ver esto bueno resumen de recursos recursos que recurso que gas tenemos que producimos que consumimos que exportamos que importamos y el precio esto también es bastante importante el tema de electricidad turismo no tenemos todavía trabajadores disponibles los trabajadores que tenemos etcétera eso es en ese menú vamos de vuelta miembro de la dinastía a medida que van creando cuando se crea en su dinastía la dinastía tiene ciertos como se ve ahí bonificadores no la eficiencia por ser gerente y eficiencia global de cada uno del miembro de la dinastía no que sólo pueden ir combinando con el edificio no yo por ejemplo sito con este este no tiene gerente pero vamos a poner en otro por ejemplo vamos a ponerlo en esto que es que era maíz no vamos a poner acá gerente y este este me da ganado punto de investigación produciendo por el edificio base esto una investigación la investigación es la biblioteca no de investigación con gracias a la biblioteca vamos a poder investigar entonces lo voy a poner cuando tenga la biblioteca creada no eso dinastía investigación que investigación tenemos que tener la biblioteca vamos a ir mejorando todo un poco no la investigación vamos a ir mejorando esto nos va a dar una serie de puntos la biblioteca entonces vamos a ir subiendo cuanta biblioteca tenemos puntos nos dan no eso por un lado decretos esos son los decretos que podemos tener en nuestra ciudad esto hay que leerlo bastante bien hay algunos que están muy bien no la ley marcial por sí porque cuando nos independecemos vamos a tener que tener elecciones y si las perdemos podemos poner una ley marcial que bueno se revelan un poco salen bastante rebeldes pero por lo menos no vamos a perder el juego saben que si perdemos las elecciones perdemos el juego bueno siguiente constitución todavía no tenemos el comercio estoy por donde comercio ruta comercio activa no tenemos ninguna si nosotros vamos en agricultura nos dice exportar leche pescado y maíz y en agricultura otra café y en minería hierro y en productos nada nada esto media se va a ir cambiando no maíz maíz es lo único que tenemos ya que vamos a la reputación con la corona baja pero bueno me la suda así que vamos a ir a aceptar las sombras que mueven el mundo gobernamos por el objetivo es declarar independencia nueva biblioteca que ahora estamos creando ahora tenemos que espartir exportar azúcar y acá teníamos una azúcar así que nada a ver vamos a seguir creando cositas eso es más o menos de ahí acá es el tiempo que tenemos un de mandato pero en que voy a poner acá al muchacho este que nos da más ahí perfecto es el mandato si tocamos el dinero nos manda el menú del dinero si tocamos en en el dinero nos manda dinero bueno sino en el manaque en la manera que tenemos el saldo tenemos la felicidad de las personas no cuanto cuanto de felicidad tienen por seguridad por ocio por alimento por sanidad por vivienda por empleo la libertad que tienen la región acá si tocamos clic en seguridad nos dice lo que nos saca de seguridad y los que nos da de seguridad no por ejemplo bueno acá en alimentos maíz que nos da etcétera población acá nos dice más o menos profesión población no activa no sean alfabetos la escuela primaria instituto universidad etcétera acá vemos un poco de todos los trabajadores que tenemos no lo que están trabajando lo que no están trabajando los que no tienen techo sin techo que viven en chabolas por decirlo así o villas como como vean política en camas o menos el apoyo que tenemos de la gente bueno esto 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 cambia esto cambia medida que vayamos a progresando en el juego después tenemos lo comunista lo fascista lo y esto va cambiando bastante el apoyo si nosotros tomamos clic en apoyo nos dice lo que nos apoyan y si tocamos acá no tenemos pero después más adelante tendremos cuando nos liberemos tenemos facciones y ahí vemos que facción la iglesia los militaristas de los comunistas quien nos apoye que no no nos apoyan después bueno dinastía más o menos en la dinastía y después nada edificios que tenemos construidos eso por ese apartado eso más o menos nos dice ahí como nos quieren y todo así que nada voy a avanzar un poquito y vuelvo de vuelta bueno gente volve vuelvo avance un poquito el tiempo vamos a ver las chabolas super super pro a ver cositas que me olvido decirle para explorar la zona como se ve la zona no está explorada la exploramos básicamente tocando clic en el en el en este caso en el palacio o cuando tengamos algún cuartel militar o un fuerte militar y hay una opción que se llama explorar no si le vamos a explorar y le damos un clic acá alguien ha robado mi mano al ejército bien bueno esto es porque estoy investigando o sea eso es gente de la investigación otra cosa es súper importante es cumplir las misiones cumplir las misiones es súper importante porque te dan bastante beneficio no por ejemplo el mandato aumentan seis haga el mandato en la primera época si se quedan sin mandato pierden prácticamente si nos quedamos sin mandato perdemos básicamente perdemos entonces siempre hay que tratar de mantenerlo bien o esperar que se haga la revolución como puedo hacer la revolución antes es fácil esto que tenemos acá que es el apoyo popular tenemos que tener más de 50 al tener más de 50 nos va a dar la opción de liberarnos del yugo de la corona tenemos dos formas de liberarnos o decirle que vengan a atacarnos a nosotros venir cuando quieran o pagándole una suma de dinero si te llevas peor con la corona la suma es más grande no y si te llevas mejor la suma es un poco menos es ahí está voy a dar 12 meses más perfecto yo yo recomiendo tener la revolución y no hacerla y cuando les quede nada hacerla porque la corona de vez en cuando envía pasta te envía dinero y la verdad que viene bastante bien real es el plata gratis fuerzas militares bloqueadas etcétera ahí como ve explore gente y si yo le voy acá tengo dos minas ahora acá dos minas una mina de hierro y otra mina de hierro puedo crear la minería por la extraver recién puedo crear la minería tranquilamente así que nada vamos a crear la minería acá el tema de las carreteras gente de las temas de carreteras mucho más adelante tienes problemas así como de tráfico no lo primero no no tienen el juego está bastante bien el juego mezcla un poco de un poco de todo un poco de todo es una especie de ellos fue empire mezclado con sim city porque cuando juegas en multijugador te puedes atacar con tu eres con con la gente que está jugando no y eso está bastante chulo la verdad está bastante bien a ver otra misión la inquieta vida amorosa de su familia ha provocado un embarazo inesperado al nacer el heredero todo bueno un heredero perfecto esto lo vamos sacando vamos a sacar esto pero si tenemos nada de pasta vamos ganando a ver si le vamos clica acá vamos ganando bastante tenemos una acabo de construir esto que es café y en esta época lo más lo que más pasta nos da es el café y el cacao así que como se ve café no tengo desgraciadamente café no tengo tengo plátano tengo el cacao tendré que crear una de cacao bueno igual acá estoy haciendo las de hierro etcétera así que van van a ir mejorando en las millones me piden dos torres de vigía etcétera vamos a ir a dos torres de vigía a ver lo importante siempre gente ir ganando dinero por decirlo así el faro súper importante también gente del faro el faro gente súper importante porque es súper importante el faro porque cuando tienes el faro el comercio te aumenta un montón aumenta un montón en las rutas comerciales que tenés acá entonces podéis comerciar con más gente y más cosas pero básicamente eso es básicamente lo que es el juego en sí no tiene mucho a lo primero no tiene mucha dificultad a la primera época que es la de las colonias no tiene mucha dificultad más adelante se va poniendo bastante más difícil como les había dicho esto es una guía súper básica del juego más o menos para que vean dónde están los botones y todo lo que tienen que hacer no una de algodón si alguna de algodón acá podemos ganar revolucionario que ganaríamos esto la revolución necesita el apoyo de la gente bien perfecto hacemos ahí no dando las misiones vamos haciendo etcétera ahí tenemos las dos perfecto de crear independencia cuando creamos la independencia para crear independencia de des aguantar el apoyo popular por encima de 50 bueno esto ya lo sabemos esto porque estoy jugando solo pero cuando juegas online y esto no te lo dice bueno seguimos avanzando básicamente otra cosita que tengo para decirles o sea esto es un tutorial una guía bastante básica muy básica por lo menos para que vean dónde están los botones no el juego tiene mucha mucha tela mucho mucho tiene muchas cosas muchas que por ejemplo es esto yo toco en un edificio no ahora no hay tanto pero cuando empiezas a jugar ya cuando empiezas a crear muchos edificios miembros del equipo bueno el tema de la investigación cuando tienes muchos edificios muchos edificios de casas van a tener esto que es beneficio y beneficio vitalicio cuando tienes muchas casas los beneficios en las casas no te lo dan no no tienes beneficios en casa o sea te saca pasta y eso se complica bastante llega un momento como ejemplo me ha pasado que gasto más plata en estas chorradas en todos los edificios que tengo de la que ingreso y otro consejo que le voy a dar siempre que pasen de era este estén muy sobrado de pasta esté muy sobrado de dinero tengan bastante dinero pero cuando pasas de época el mercado cambia y capaz que tienes que construir más edificios para producir algo que puedas exportar y que te salga caro por decirlo así voy a avanzar un poquito a ver si puedo pasar de de bueno gente volvemos volvemos aquí ya estoy para la revolución ven 54 por ciento de la aceptada la población bastante bien la economía bien economía bastante bien y cositas que ayudan en el juego así como conceptos básicos puertos cuanto más puertos tengan mejor no tampoco es buena idea cebarse con los puertos meter un millón apenas en piezas no buena idea militar siempre traten de hacer militar siempre siempre gente porque ahora cuando pasemos de época van a ver muchos rebeldes muchos muchas cositas y nada y militar siempre a lo menos hacer fuertes militares que sacan ejército esto de los fuertes militares sacan ejército serían ahí tendríamos tres y este es un 4 bueno y las torres para proteger no un poco otra cosita siempre tener en plantaciones por lo menos una de cada uno para tener diversidad en los alimentos y que la gente lee le suba la felicidad no así que nada un poco la iglesia etcétera hice un poco eso los edificios otra cosita que decir los edificios y nosotros queremos crear ahora por ejemplo un rancho de estos de por ejemplo leche ven para cambiarlo de lugar al edificio tengo que tocar la red al mouse ir bajando y subiendo la red trabajo y va cambiando la posición del edificio por una chorrada pero bueno después construir rápido podemos construir instantáneamente o prioridad alta pero alta quiere decir que van a hacer ese edificio primero que todos los demás que tengas en cola para hacer así que nada vamos a construirlo rápido y dejar y vamos a declarar independencia de la independencia y ha hecho mucha gracia y que vengan o sea ahí ven ahí vienen un gente ven ahí vinieron el tema las unidades tienen que tener cuidado cuando las hacen porque siempre es mejor que la hagan juntas a las fuertes militares es un consejo personal mío porque si lo hacen así como lo hice yo separado el problema es que las unidades cuando llegan a por ejemplo ahora llegó primera está y éste se la van a la van a reventar lo van a reventar porque estas dos hay tres unidades pegándole a una no va a durar nada entonces es mejor que lleguen todas al mismo tiempo otro otro otra cosa el tema este de los decretos gente decreto bueno este me lo me lo tuve en una misión instrucción militar antes de pegarle a alguien siempre instrucción militar que dice todos los escuadrones militares mejora su rendimiento durante los próximos cinco años y acá como se ve se nota mi ejército 70 y la reina 40 sea brutal mi ejército esto es fundamental esto sale el dinero hacerlo ley marcial la ley marcial bueno cuando van a perder las elecciones fondo para catástrofes bueno esto relativo reducir los impuestos para que las más felicidad raciones extra también te da más felicidad ahí te dice lo que gasta y otra otro consejo cuando vayan a hacer desarrollo urbanístico cuando vayan a hacer tengan pasta para hacer los edificios hagan esto porque la verdad que te aumenta el 50% más barato sale y esto te ayuda un huevo porque creas edificios ahí como cree un montón y te ayuda por ejemplo sin techos tengo a ver sin techo tengo 25 todavía pero bueno eso de sin techos no vamos a ir viendo eso no sé cómo cómo va porque siempre tiene sin techos como les dije no soy un experto jugando un poco bueno gente pasamos de era era industrial guerra mundial perfecto bueno cuando pasamos de era bueno constituciones derecho a voto derecho a voto vamos a poner que voten los ciudadanos religión vamos a poner teocracia y fuerzas armadas importantísimo esto gente cuando ganas esto fuerzas armadas sin educación los soldados está bien que si pones esto que necesitas educación secundaria para milicia la milicia mucho mejor pero vas a tener un problema que te vas a quedar sin trabajadores porque no tienes escuela todavía pero puedes cambiar cuando tengas un nivel alto de gente con nivel secundario vas a poner sin educación y vamos a aceptar las leyes hay como se modernice otra cosa gente que les iba a decir el tema de la de la constitución la puedes cambiar en cualquier momento bueno lo de la educación fíjense muy bien bueno ahí está haciendo un pequeño guardado bueno gente me supuestamente gané la partida se ve que poner en campaña tenías que pasar de nada nada más pero bueno esos son los conceptos básicos del juego muy básicos muy básicos porque la primera y la segunda era son relativamente fáciles por decirlo así ya la tercera que es la guerra fría y la era moderna ya son muy difíciles se te complica bastante pero es un juego que está muy bien le falta sus cosas tiene sus pequeños detalles me falta es un poco más de información para para mi gusto no porque cuando llegas a la la guerra fría y la última es imposible si es imposible mantenerlo poniendo el nivel de dificultad bajo también es difícil pero bueno más o menos conceptos básicos que tienen que saber no como se mueve la cámara súper básico como siempre hago los tutoriales súper básico y algún tip así un poquito más avanzado del tema de las granjas tener una granja de cada cosa no una granja perdón un cultivo de cada cosa tener una granja de cada cosa si se puede tener minas tener por lo menos hoy ocho torres o cuatro torres y tres fuertes para declarar la independencia de una economía bastante buena antes de independizarte porque tienes que crear un montón de edificios tener puertos tener tener básicamente una vía para que se mueva todo rápido no porque a lo primero no hay problema pero a medida que pasamos avanzando vamos a tener problemas de tráfico problema de construcción problemas de rebeldes que te van a salir en un campo que tienes a tomar por culo de la ciudad o lejos de la ciudad te salen unos rebeldes y te destruyen el campo un montón de cosas pero bueno más o menos lo básico es un juego que hay que jugarlo que está muy bien la verdad que está muy bien no sé si tiene la una dificultad para sacar el tema político y solamente crear tu ciudad que estaría bastante bien no pero es un juego que está bien gente de una oportunidad trópico 5 habrá hecho un juego bastante conocido y si no lo jugaron nunca insito que jueguen que está bastante bien y para que jueguen con amigos y lo tienen en epic pueden jugar una batalla pueden jugar a pegarse o cooperativo a defenderse la verdad que está muy bien este juego así que nada gente espero que os haya gustado si quieren más vídeos de trópico o alguna cosita en especial en el canal saben que le tienen que comentar y apoyar el vídeo e iré subiendo más cositas de trópico o de otro juego que vayan regalando que vaya viendo para jugar así que nada a cuidarse mucho gente nos vemos en el próximo vídeo hasta otra hasta otra hasta otra